todo el mundo destaca hoy el batacazo de albert rivera y el subidón de santiago bascal que son la cruz y la cara de las elecciones pero más allá el resultado nos deja sólo dos opciones para evitar unas terceras elecciones la primera es la que prefiere pedro sánchez que es pactar con pablo iglesias necesitará también a herrejón a esquerra y al pnv pero no tendrá problema más allá de las compensaciones de rigor el verdadero obstáculo sigue siendo podemos que ahora además tiene menos fuerza para negociar e imponer ministros y vicepresidentas se bajará del burro pablo o seguirá erre que erre porque ahora sánchez ya ha dejado claro que la vicepresidenta será nadie a calviño en un claro giro moderado hacia los inversores precisamente ese giro hizo concebir esperanzas de una gran coalición con el pp que es la segunda opción sin duda sería la mejor para la economía y para la estabilidad pero parece muy complicada porque tanto sánchez como casado la han rechazado la conclusión es que repetir elecciones sigue estando en manos de pablo iglesias concretamente de que acepte apoyar un gobierno con políticas mucho más moderadas que el que podría haber conseguido en abril un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo